¡Suscríbete al canal! O sea, para la especie, es un span de vida muy corto. Y ahorita un comentario rápidamente, ¿qué es lo interesante de... como posible eje motor de... Subamos la cámara para que no se vea la papada. Así, así, así. ¡No, pero se ven las entradas, entonces no! ¡Ponle filtro! Exactamente, lo tendré que arreglar en post. No, precisamente es con lo que juegan con el personaje del tío Hersey, este, el personaje de Hersey, de por qué es tan interesante recuperar a alguien de esa especie. Porque ven un chingo. Si te toca un tirano de esa raza, güey, ya valiste madre durante un milenio. Sí, claro. Pero digo, con todo eso, es un span de vida muy corto, güey. Si un bebé tiene 50 años y sigue siendo un bebé, pues 900 años en realidad... Este tiene como 5 años, más o menos. Sí, o sea... Sí, en edad humana. Sí, es... pero... no, yo creo que está menos de 5 años, güey. Pero lo que sí se ve, y es una inconsistencia... No, 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 en realidad no, pero de repente el güey ya está caminando. No, pero ya pude terminar desde el principio. Pero desde... ajá, desde el segundo está caminando. Dije, fuck it, pinche mandador. Lo que más bien a lo mejor notas como inconsistente, es como a veces es digital y a veces es un moped, el tamaño no les cuadra al 100%. No, sí, no, no, pero nada, güey. Me queda claro que lo que está poca madre es el moped. Sí. El moped les quedó con madre. No, vamos a hacerlo todo ese G.I., nada puede ser mejor. Es un mismo razonado, güey, punto. Honestamente... Por cierto, no me añado ayuda, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se no mojan después de la medianoche? No, güey, o los alimentan, cabrón, no me chingues. No, es cuando los alimentan después de la medianoche y los mojan en cualquier hora del día. Ajá, si los mojan, se reproducen, si comen después es cuando se les cae el pelo. O sea, sí, vale la pena mojarlo. Maldición, ese es el problema, güey. No teníamos que haber comido después de la medianoche, es cuando se cae el pelo. Me carga la chingada. ¿Por qué no me dejaron eso en la prepa, carajo? Pero bueno, el punto es que lo que está a poca madre sigue siendo el Mandalorian. O sea, la armadura ya toda de metal, bien mero, los chingados con la Gina Karano. El personaje de Gina Karano me gustó. ¿Qué despierte en vidias cuando lo ven? Sí, sí, sí. Dices, güey, qué buenos putazos y qué buen chingadoso le acomodó la Gina Karano. La clásica escena de, ay, güey, nosotros somos guerreros entrenados durante X, Y, Z, yo soy de la resistencia y ayudé a que el imperio se fuera a la chingada y bla, bla, bla. Sí, 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 yo soy de los amperes. Sí, sí, güey. Y de repente, ay, me tomó años y décadas llegar a dominar lo chingona que soy. Vamos a educar a estos cabrones en cuatro horas, cabrón, para que los podamos liberar. O sea, fue menos tiempo, pero también un detalle. O sea, fue menos tiempo. Sí, sí, efectivamente. O sea, güey. Pero un detalle, Buki, por ejemplo, ¿cómo viste la onda de por qué no se puede quitar la máscara, el casco? Es muy interesante cómo lo están dando un giro ya más como de religión, como... Como oculto. Sectario, ¿no? Sí. Como el orden de Santumas, bueno, no sé. Algo parecido. Porque en sí nada más era la armadura que ibas heredando de generación en generación. Porque él ahora, y este se lo pregunta a quien le forja la armadura, ¿te han quitado el casco o tú te lo has quitado? Para ver si sí le hace o no otra pieza. Entonces está como interesante ese giro que le están dando a la costura que habían ya exhibido de los Mandalorian. Pero fíjate, el güey en ese aspecto sí que realmente quería quitarse la... Quítate la máscara y ponerle con la monita esta que estaba ahí. Porque cuando le dicen, no, nunca me la he quitado, gracias por la comida, le chingas a su madre. El güey se pone en la ventana, se quita el casco en la ventana, viendo exactamente para dónde estaba esta monita. Y Baby Yoda, du, 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 du. O sea, güey. Pues eso es sobre lo que le dicen. Pero bueno, ya hablamos la otra vez del Mandalorian. ¿Qué otra cosa vieron? Ah, Harley Quinn. ¿Qué onda? Está... Es que no es mala. O sea, no puedo decirte, güey, no, la vea, no pierdan su tiempo. Así que no es como Bad Woman. ¿Por qué no puedes decir que es buena? No puedo decir buena porque el guión... Los diálogos, no. Es que es parte del guión. No cuadra con la animación. O sea, no porque sea fuera del lip sync. Tú tienes una animación que es Kiddy. Ah, ya. Onda de Justice League Action Hour. La noción es Super Hero Girls, ¿no? Ándale. Eh, más Justice League Action Hour. Es más de ese estilo. Y dices, bueno, que está muy Kiddy al final del día. Y dices, va, es animación. Ya sabíamos por los trailers que no era para niños. Porque en el primer trailer mienta a madres 20 veces. Y el diálogo es, cada tres palabras es un fuck you, cada tres palabras es un asshole, go fuck yourself. Está forzado. Hay demasiado. O sea... ¿Se siente como de película mexicana? Ándale. Sí, 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 es así como cualquier pendejada de... Que te cargule chica. De chica. Sí, cualquier madre así por el estilo. Ya valiste, Gab... No, ya bailó Berta. Y como dijo Berta, todo alerta. No. La onda es que... A diferencia, por ejemplo, de Titans. Ajá. En el primer episodio ese tan fuck Batman. Ah, ¿cómo se atreven a decir eso? Bla, 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 bla. Pero... Ah, te dieron... No te quejes. Te dieron el chiquito, sí. Te dieron el chiquito de ella. Bueno, prueba. Pero la onda es que... Veamos una degustación de café. Sí, una degustación de café. No, porque tendría que escupir. Y aquí es donde... ¿Qué puliste nos saliste, güey, ahora? No, está muy bien. Así es. La onda de todo esto... Sí, la onda de todo esto es que... Sí está muy divertida, pero como comentábamos Dani y yo antes de empezar a grabar. Te están haciendo lo mismo que hicieron en Suicide Squad. Te hicieron lo mismo que hicieron ya en 20 novelas gráficas. Ya te hicieron algo. Que eso está chido porque está basado en el run de Palmiette y Connor. Dices, esa parte está bien. ¿Por qué? Porque va a avanzar un poquito rápido. Un poquito más rápido, más bien. O sea que van a salir... Ah, no, confundí con Power Girl. No, no, no. Te iba a preguntar si iba a salir ese de Big Bang Theory. Cali Cuoco es productora. Pero ella es productora. No solo es vos. No solo es vos, ella es productora. Entonces, así como que sí está... Tiene cuestiones muy divertidas. Hay unas escenas en Arkham Asylum donde se supone que pasa un año entre que la captura Batman y la libera Poison Ivy. Bueno, más bien Poison Ivy ayuda a que las dos escapen junto con el Riddler. La emancipa. Exactamente. Y no, y la parte de Poison Ivy está muy chida porque Poison Ivy es la que le dice, estás de la chingada. O sea, se dice, tú eras una psicóloga en la psiquiatra bien chingona. ¿Qué te pasó, güey? Y tiene que hacer todo un rollo con el Riddler, que no se los voy a decir para no se los puede leérselos tanto, para que al final Carly diga, chinga tu madre, Joker. Se ponga los shortsitos, agarre el mega marro, agarre chiquiados a todos, te ponen el origen secreto de por qué trae el Bat, pero no te ponen las hienas. ¿De qué se pone la película? ¿Te los ponen a la mitad? Sí, están a la mitad. Me dio más risa igual que lo que debería, güey, pero bueno. Entonces, te llevan a Commissioner Gordon a un extremo muy genial caso, o sea, totalmente fuera de carácter. ¿Como escrito por Snyder ahorita? No, peor, güey, peor todavía que escrito por Snyder, güey. Así que dices, fuck, what the hell is this? Porque te lo ponen como si el güey estuviera en un nervous breakdown todo el tiempo. Gordon. El güey con la corbata hasta acá, la barba, siempre una taza de café, y como actuando histérico. O sea, como tú en este momento. No, más todavía. Sobreactuado. El güey de repente quiere llamar a Batman y empieza a apagar y a prender la señal. Ajá, o sea, jugando con ella y Batman así que... Batman en... Pero eso es humor kiddy, ya casi, casi, ¿no? O sea... No, es humor millennial. No, pues... Este... Pero sí, ya está. Tiene partes de humor muy pendejo. Y tiene partes de humor que dices, ah, eso sí está cagado. Pero no es un humor que dices, güey, qué bueno esto es... No, es... Eh, está chistoso. O sea, es inconsistente y no logra una línea... No hay un tono definido. O sea, parece que el chiste es Mermetion, Massacretion Decimation. Voy a mentar madres y con eso la banda se va a sentir... Sí, no, y se sentirá identificada porque es lo más violento que van a ver en su vida y que van a aceptar porque soy una animación. Ok. Y ahora yo voy a hablar de otra cosa para que parezca que también aparezco porque también llegamos al final de temporada de Titans, mi carnalito. Sí, Titans sale Nightwills y se queda en la cámara es porque alguien se patinó de la emoción. Ah, sí. Pero, por ejemplo, ese episodio lo que platicaba previamente a grabar es... Parece como... Nomás este... La Kira Goldsman cuando está con Geoff Jones y... ¿Quién es el otro productor? Y Berlanti. Este, como que no le haya a hacer finales de temporada. La otra vez lo solucionaron al... No hagas final de temporada. Pásalo al inicio de la siguiente temporada. Pero acá es medio episodio que te sirve de closure y medio episodio que te sirve de mierda. No sabemos qué onda. Vamos a improvisar algo para hacer la evolución del siguiente personaje con algo que absolutamente nadie se lo va a comprar y a creer. Porque tiene cosas muy padres. Pero es así... Se me figuró como... Ah, como Terminator, Dark Fate, que el primer tercio está impresionante y después se va al carajo. Se me figuró de ese tipo tal cual, ¿eh? Sí. Pero bueno. Por ejemplo, las escenas con... Ah. Y yo sé, pues para qué... No, no. Las escenas con Don Otro y este... ¿Cuál es? ¿La primera mitad o las de la última mitad? No, o sea, nada que ver. Nadie te la creo. O sea, tiene mayor credibilidad este... Shazami y sus asombrosos amigos. Este... Que todo esto... Y aparte es el mismo escenario. Literalmente es el mismo set, güey. O sea, no manches. Sí. A mí lo que me... ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, a mí lo que... No, lo que me gustó es que... Don Otro y está preciosa, güey. Muy bien. De reno se va a ver mejor. De negro. De negro, sí. Se ve muy bien. No entiendo ese maldito afán de DC de quitarle la máscara a todo. O sea, güey, si a Dove le vas a poner lentes oscuros como máscara... ¿A Dove Spanier? Sí, no. No, y Minca Kelly es mi futuro ex esposa. Está en la lista, güey. Pero estoy cuidando mi identidad secreta. Traigo la máscara aquí, antes de pelear. Voy y le entrego a la niña su peluchito. Peluche en el estuche de reina. Y con la máscara acá arriba, con toda la gente alrededor. O sea, es el efecto Peter Parker en la segunda de Spider-Man. O sea, what the fuck. Yo sí lo he visto. Sí. El traje de Nightwing está de no mames, güey. Sí, no. Y aparte, como empieza a brincar y todo el desmadre, está de no mames, güey. Sí me desmoqué, cabrón. Es que realmente esos que son 10 primeros minutos... Lástima que, al igual que alguna vez mencionábamos que en alguna de Avengers quemaban cómo salía Spider-Man. Aquí también, en el tráiler, quemaron innecesariamente la aparición de Nightwing. Exactamente. Pero cómo pelea está muy bien logrado. Y lo acabas de decir, los brincos, cuando saca sus sticks. Está todo muy padre. Tuvo el upgrade del Mandalorian, fue la misma tienda, ¿eh? Sí. Sí. De hecho, creo que se encontraba con los de Kingsman, ¿no? Sí, sí, es cierto. Están también, güey. Pero la bronca es... Parece como The Last Stand. Pega dos historias a lo menso y a ver qué sale. Es como Avengers Endgame. Pon a todos, que no pase nada. Y que al final nadie te la compre. No. Porque sí está mejor construido Avengers Endgame, que aquí fue... Desde el episodio siguiente, cuando te cuentan cómo muere Jericho, la serie se estanca. El Foxhawk está bueno. Está interesante, pero se estanca. Exactamente. Tiene muchos pasos. O sea, toda la parte de que Bruce Wayne las junta para decirles, vayan y sálvense. Por cierto, no es Bruce Wayne. Exactamente. Es Night Owl. A mí es Night Owl. Es Night Owl. Rápidamente, luego les combarto precisamente... No, en la versión de 1995, si no me fallo la memoria. No, era... 2003. Tienes toda la razón. 2003. Este, precisamente, se liberó un screen test donde tienes el encuentro entre Rorschach con Night Owl. Y adivina quién es Night Owl. Sir Frienson o, en este caso, Brucey Brucey. Sí. Por eso... Por eso, en las pantallas, cuando le dice, la subasta ha terminado, problemas técnicos, sale la carita feliz. Ajá. Exacto. ¡Fuck! Qué bueno está eso, güey. Con ese dato de tres. Vamos a llevar el programa.